Bueno, un saludo mis amigos, un lindo manasel aquí en Dindo Domingo, aquí en Camajo Aní, mi pueblo querido, vamos a ir a visitar a mi querido padre, vamos también a visitar a Don Guiro, así que ya saben, el videito de hoy es visitando a Don Guiro, visitando a mi querido padre, a mi familia, a Tarafa, miren, vamos todos, va la princesa en su bicicleta, va Alberto en la deli, va también, mi querida esposa, ahí vamos, bueno y si les gusta lo que estamos haciendo, les invito a que se suscriban a nuestro canal, que es totalmente gratis, ya saben, compartan este video con toda su amistad y dejen por ahí siempre un like, ahí vamos, ahí tengo un amigo, acá del barrio, que me está recogiendo un poco los patios, saben que estoy descansando un poco, porque estoy muy cansado, entonces que ya estaba aprovechando, y así le pago a él, le doy su bendición también, y él se gana su dinerito, así que ya sabes, síganos, síganos, este lindo día hoy de domingo, que vamos, rumbo a Tarafa, rumbo a casa de Don Guiro, ahí vamos, llevando también un regalito a mi querido padre, y ayudando a mi querida hermana también, con nuestro querido padre, ahí vamos, es un deber de todo hijo, ayudar a su padre. Los campos de mi cubazón, son así de hermosos. Esta loma es peligrosa, bien alta. Ahora vamos a pasar por la finca, es la que yo estaba promocionando, que es esta finca de aquí, ahí pueden ver la casa, todas las tierras están aradas, bien aradas, pueden ver, la finca es toda esa área que se ve ahí, en la finca, mira, está arada, toda esa área completa, así para acá, para el río. Estamos llegando al río de Camajuaní, ahí pueden ver, el río de Camajuaní, está verde, lleva rato sin llover, ya la presa está bajando. Y allá a lo lejos ya se divisa la primera casa, que es la casa de Don Guiro. Vamos a llegar, primero vamos a llegar a la casa de mi papá, después vamos a estar llegando a la casa de Guiro. Y ahí estamos llegando a la casa de Don Guiro, mírenla ahí, cuando quiremos vamos a llegar a hacer el videíto, como yo se los dije. Ahí la pueden ver, en la casa de Don Guiro, ahorita venimos por acá. Venga mi papá, ya. Mira, ya es una mujer. Esperando que llegue la peluja. ¿Cómo estás? Esperaremos hoy, así que ya saben, mi papá, esperando para que lo juegue. Pero hoy no andas lindo, porque yo te vi los otros días que andabas bello, aquí sentado, en el portal. Ah, sí, para el día. Ya te dije que ese color nos ha ganado, ese sufrimiento acá a nosotros cubanos. Más sufrimiento nos están dando ahora a nosotros. Dale, que te voy a estar pelando. Ahí vamos, ahí vamos, ya aquí con mi querido padre y Tatica. Ahí ven al rey, le vamos a echar una peladita ahorita. Tengo que irme para allá atrás a pelarlo, porque hoy es domingo. Si me pongo a pelar aquí, se me llena esto aquí. Y me lleno todo el pelo yo. Y sinceramente no quiero llenarme de pelo hoy domingo. Quiero descansar, como lo dicen ustedes. Echarle el día entero hoy descansando, recuperando fuerza. Ni una gota de arroz, ni frijol en la feria. Ya saben, amigos, no había ni un grano de arroz, ni un grano de frijol en toda la feria. Estaban toda la gente como locos buscando arroz y nadie encontraba arroz. Yo no sé qué nos vamos a hacer acá. Pero bueno, va a haber que aprender a comer hierba. Va a haber que aprender a comer hierba. Y no llueve. Y si no llueve, está embarcado. No sale la hierba. Porque no llueve tampoco. No vale la pena ni trabajar. Estoy cansado de trabajar, trabaja y trabaja y no se ve el progreso ninguno. Por lo menos en la alimentación. Estamos pasando con dinero necesidad de comer acá en nuestro país. Esto es lo más grande que se pueda ver. Ahora estaba hablando con un amigo mío que fue a Panamá. Dice Alberto, si tú aquello. Eso está la comida botada. Le dije, caballero, ¿por qué? Porque aquí, si en todo el mundo me dice que en todos los países la comida está botada. El único país en el mundo que es agricultor y no tiene comida es Cuba. No se siembra, papá. No se siembra. Aquí, ¿qué va a trabajar si le quitaron las tierras a todo el mundo? Eso mismo, que nadie trabaja. Que va a trabajar, porque las tierras las quitaron, las trajeron para el pueblo. Y ahora están todas perdidas de maravilla y nadie quiere sembrar. Y ahora, ¿a quién van a meter para el campo? Si ya acostumbraron a todo el mundo, vive en el pueblo. Ya nadie, el que está en el campo, ¿por qué tiene cuatro guajitas y está viviendo de ahí? Esto es sin censura. Estamos hablando aquí verdaderamente lo que estamos hablando. Aquí sacaron a todos los campesinos para el pueblo. Y las tierras están perdidas, todas llenas de maravilla. Un país completamente agricultor. Y que aquí no hay un grano arroyo, un grano frijol para que uno pueda comer. Un país agrícola. Pero tú no puedes acabar con la idiosincrasia de un país. Cuba es un país agricultor, la agricultura. ¿Cómo tú vas a acabar la agricultura de tu país? La gente se acostumbró a vivir con un poco de azúcar y un pedazo de pan en el pueblo. Y ya no quieren coger para el campo. Antes el que tenía tierra, el campesino. El hijo del campesino se quedaba en la finca. El hijo del hijo se quedaba en la finca. Y era sucesivamente, pero no. Ahora no. Ahora no es así. Y disculpen la charla esta, pero es que esto se está poniendo cada día más difícil. Mira la gallinita de mi mamá. Mira el pollito allá. Mira que quiquinita más linda. Ah, mi hermana está con las especies ahí. ¿Qué vas a cocinar frijoles? Son los coditos. Coditos. Vamos a comer coditos. Esa es la matica de mi querida madre, mira esa. También un celo con esa matica. Más bien se me quita de la cabeza en un momento. Aún así ya no dormí nada. Estaba solo en la casa era más que pensando en mi mamá. En un momento no se me quita de la cabeza. Ahí vamos. Miren a quien tengo aquí. El guardián. Está loquito porque lo sacaron. Sí, pero está orinándose. Él se está orinando. Miren a Don Willy. Está orinando ahí buscando plátano para comer. Está haciendo pipi. Está haciendo caca. Una de las razones es porque hay que tenerlo más rápido. Por eso miren el tráfico de carro que hay por la carretera. Un panal de abejas de la tierra. Mira como entran y salen las abejas del huequito. Qué gracioso. Miren como entran. Miren que lindo quedó ese viejo. Con el maño blanco. No papá mira tú tienes más pelo que yo mira. Yo tengo menos pelo que tú. Sí, pero tú estás la pelonga. Mira. Aquí tenemos a la creación. Al procreador y al creado. Ahí lo pueden ver igualito. Ahí vamos. Yo tengo menos pelo que tú papá. Y tengo 60. ¿Y tú qué edad tienes papá? Dí a qué edad. 85. Voy a cumplir el 10 de junio. 86. 85. ¿En qué no existe? En el 48. ¿En el 48? En el 38. Del 38 al 2000 van 52. Van 62. Y 20. Y 23. 62. Y 23. Son 85. Está muy bien. Está bien claro. Voy a cumplir el 85. Voy a cumplir el 85. Yo decía que tenía 86 años. Así que. Ahí vamos. 85 y 60. Saludos para todos esos amigos. Que día a día nos comenten. Que día a día ven nuestros videos. Un abrazo para todos mis amigos. Ahí vamos. Aquí con mi querido padre. Aguapiel. Aguapiel. Y bueno mi querido amigo. Bueno mi padre. Cuídense. Aquí estamos. Lo mejor que pueden los estar. Ahí vamos. Vamos a la buena vuelta. Aguapiel. 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 Y te de cosas ahí para desayunar y pan. Ahí vamos. Nos vamos. Nos vemos. Vamos a la casa. Yo vengo el fin de semana otra vez papá. Cualquier cosa me llama. Oíste. Cualquier cosa. Bueno mis amigos. Ustedes pueden ver a quien tengo aquí. A Don Guiro. Vamos a estar un ratito aquí con Guiro. Vamos a tomar el café. Y a seguir. Saber que vine hoy a saber de mi papá. Estar con mi papá. Y saber de Guiro. Para que todo sea. Mi papá está bien. Gracias a Dios. Está fuerte. La que está muy floja. Esta chica. Tiene una lloradera ahí. La más grande. Y el otro también. Ella era la que la ha cuidado. De verdad. 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 Ya tú sabes cómo es. Vamos a aprovechar y tomar el cafecito aquí. ¿Ya el café está allá? No. No. Ya está puesto. Ya está puesto. Vamos para acá y está. Miren, miren, miren. El Guiro con sus nietos. El Guiro con sus nietos. Como hay niños aquí. Dios mío. Ahí está. El Guiro. Los vecinos. Tiene un círculo infantil. La nieta. La vecindita. Sonia. Un amigo allá. ¿Qué le ha hecho? ¿Eh? ¿Qué le fue la última? ¿Eh? ¿Qué le ha hecho? Oh, lindo. Era para aquella chaca. Igualítica a Sonia. Miren, están colando el café para tomar un rato. ¿Cómo está un chanquetero? Bien. Bien. Bien, cuando va a ir a hacer la directa. ¿Cuándo va a hacer la directa? Yo, con los chicos, pues, yo te llame voy. ¿Eh? Yo, pues, padre, pues, yo te llame A, A. Ah, como te llame A, A. Cuando tú digas, el Guiro, cuando el Guiro diga A, A, es que el va a ir, el va a hacer la directa. Así que ya saben. Mira a la niña, mami, que grandita, pues. ¿Viste? Es una mujer. ¿Vaya? Ya, mi princesa, es una mujer. ¿Verdad que hay una chiquita en el pueblo? ¿Eh? Para mí, que los veloz también es más chiquita, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? Marileta en sexto. ¿Qué? Ya, el año que viene, va para la secundaria. Que los veloz que traí es el domingo. Ah, 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 yo sí estoy... Muchachos están viendo la televisión. ¿Los muñecos? Los muñecos. ¿Los muñecos? No, 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 no. Aquí está el relevo del Guiro. Increíble. Mira que fuerte está. Miren, capé, capé. Y Guiro con el asiento de rato cerro. Yo lo presentaba Guiro. ¡Pare lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Solamente hemos venido a ver cómo ha estado Guiro. Ustedes pueden ver que está bien contento. ¿Vale a la puerta o entra? ¡Ja, ja, ja, ja! Jajaja. Yo voy a ir sabroso. Mira niña que lo siente. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Veamos la puerta de Guiro. ¿Se acuerda cuando tu traía el panamelo? Sí, gracias. ¿No? ¿Cómo dice el guiro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Papi no quiere? ¿El guiro cómo es? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para saludos de todos los chanqueteros! ¡Y no chanqueteros! ¡Para saludos! Ya, yo sabía que es Pompilo porque es un puro. Ya, ya, un puro se cojo, eh. ¡Dame! ¡Para saludos! ¡Para saludos! ¡Más locos! Lo echamos a capela, papi. Lo echamos a la chanquetero diario. Mayor que el que en la triva. Ok. No queda de otra... ¿Entonces me dijiste que ahí arroba a 110 pesos? Sí, no. Ah, ahora admití que voy a comprarla aquí. Por medio hora, 5 líneas a 550. Anda con un chaco, se busca la puerta. Hay que andar con un saco de dinero para traer una java después. ¡Jajaja! No hay que hacer sacos para la java. Nada más el aceite más bien. No, no. Hay que andar con un saco de dinero para traer una java después. Nada más el aceite más bien. Un poco de aceite de 1400 pesos, mi queridos amigos. La situación que está viviendo el cubano yo aquí. Como ahora nunca vi. Como ahora nunca vi esta situación. En el especial. No, que es especial. Está más caro la comida que ya la ropa. Aquí se compone la ropa de ropa. Ya tú la usas ya y las arreglas. Pero la comida sigue escondiendo. Es todo el día, todo el día. En aquel periodo especial. Ah, en la Libre de Frior estaba 140 ya. 140 ya. Oye, al principio de esto. Yo me acuerdo que la reacción del hombre. Era. Yo. 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 Por persona. Por persona. ¿Y ahora cómo está? No. Acero, cero, cero. Ahora vamos a hacer. Ahora vamos a hacer. Ya le di a las arreglas. Que incrementar el arreglo con agua. Un buen sopón. Un buen sopón. Y ya. Por ahí pasamos. Bueno, güiro. Yo pienso que la mata de frijoles. Se la toma también. No. 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 woon pe arajero. ya saben mi querido amigo, ahi esta el guiro, todo bien, bien concurrido, con todos sus nietos, los amiguitos los nietos acá viene el televisor asi que los vamos a ir dejando ya guiro, vamos a ir ya rumbo con majuani, asi que ya tu sabes adios mi niña, adios ah nos vamos a ir para la casa, esta bien gracias tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante ahi vamos, construyendo y haciendo con alberto, rumbo a majuani, ya la princesa esta encima de su bicicletita, esta loca por entrenar subiendo a loma, voy a ver me va a demostrar ahora, ella esta entrenando, a ver si va al nacional este año, al nacional pionerini, que es ahora en abril, asi que ya saben el guiro, el guiro bien esperando la directa, cuando el quiera ir, eso es cuando tu quieras ir, ya tu sabes, asi que ya saben, todo bien, gracias a dios, ahi vamos seguimos seguimos como dice yasmani salud para diasmani y el chancletero mayor ahí vamos, seguimos seguimos como dice yasmani guiro? seguimos seguimos mira la niña revento ay a nechi me revento a mi tuve que busquen vociales para que se parara, venia que era un ciclón asi que pronto la van a ver en el nacional si dios quiere, nacional infantil a ver si puede seguir adelante y algún día puede abrir su propio camino, mis queridos amigos, asi su propio camino esta loma esta bien dura, mira como va la princesa por y para allá cuidado los carros de frente, siempre para la orilla bueno mis amigos vine aquí, mira aquí al kiosquito a comprar un poco de arroz, que había arroz aquí, miren esta muy buena la risa de ajo, cebolla ya compramos arroz, mira la cebolla ya compre el arroz, compre 10 libras de arroz 1100 pesos, 110 pesos estaba aquí y compre un acol también muy rico para hacer ensalada con tomate ahí vamos, ahí vamos y bueno mis amigos ya de regreso de tarafa de haber visitado a mi querido padre a llevarle unas cositas haberle hecho la visita rápida al guiro lleve a la niña a casa los pastores de la iglesia ya estamos aquí, vamos a dar algunos saludos vamos a comenzar un saludo bien grande para Luis Hernández, gracias Luis siempre ahí en mi video también para Luis Veloso y su querida esposa Ivonne un abrazo mi hermano salud también para Miguel B. Romero para Miguel H. T. también para el papi chulo saludos para papi chulo papi donde estés nunca ha entrado mi video mi hermano donde esté llegue mi saludo y mi agradecimiento muchas veces que me apoyaste aquí en mi querida casa y me apoyaste con mi hija estos saludos son desinteresados papi solo agradeciéndote mi hermano todo lo bueno que hiciste acá con mi hija y con mi familia saludos también para Violetica Mayán para Maite Moreno para Hilda Rosales allá en Guadalajara, México también para Bely Palomo en España para Mayra Rodríguez Alexis Herrera Juey Izquierdo saludos Juey allá en Francia para Xiomarita Berlán para José Luis Guerra Cristina Tomanec allá en Polonia también para Félix R. no sé el apellido Félix pero bueno ahí tiene su saludo también para Jairo Molinares Omarito Alonso saludos hermanito también para Nelly Vilasque Vivian Laborde Wixi Perejaro mi hermano mi saludo y mi agradecimiento gracias por enviarme la leche para mi nieto hermanito saludos para Jillian Miami un abrazo a Jillian y para su querido esposo también para Macano Abadora saludos Macano Elixabel Guerrero mi guerrera un saludo para ti también Magalis Caldera mi co-terránea también para Moraimita Rueda para Magdalena C. Suárez mis saludos y saludos también para Martica López Feliciano ahí vamos Martica un abrazo y mis saludos ahí vamos ahí vamos construyendo con Alberto ahí tienes a mi hijo saludo también de parte de mi hijo también para todos mis amigos un abrazo bien grande ahí vamos Gente y ahí y y y y y y